Música 64 años de amor fraterno y respeto mutuo Es lo que vive día con día Don Ventura Real y Doña María Lucrecia Méndez Quienes juntos procrearon 10 hijos producto del cariño y del compromiso Que decidieron compartir desde hace más de 6 décadas La trayectoria de nuestra vida Como les dije tenía 25 años Tuvimos 10 hijos, criamos Pero se murió uno como a los 29 años Y hemos venido luchas y luchas, yo luché mucho Y le dejó a mi hijo una finca de 35 manzanas Y ya me acompañaba pues siempre Y ahí estamos a través de otra casa, también la compré yo Mucho que era agricultor Trabajaba mucho desde 8 años cuando trabajaba en la agricultura Y hasta los 81 años desde que ya no aguanté a trabajar No sé hasta donde Dios nos dará permiso de ir juntos Me dicen, ¿cómo se enamoraron ustedes? Bueno, en fiesta Y llegaba a la casa a visitarme y todo Y le digo yo Y ustedes, nosotros lo recibieron Se veían mis padres porque muchos lo quisieron Entonces no había problema con eso, con la persona Porque gracias a Dios, le digo yo Muy buena persona Y yo me sentí muy, que era muy buena persona también Y dice, usted se enamoró de él Me dice, ¿por qué tocaba guitarra? No, 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 nada de eso Le digo yo Que se llega a enamorar uno porque se quiere ambos dos Le digo yo, pero no es por guitarra, le digo yo Si te vas No volveremos a mirar No volveremos a besarnos Si tu amor te olvidarás No crezcar otra flor Y mi dolor me arrancará Todo es llevándose bien una persona Viví bien con una persona Igual que él conmigo Pero después le digo, gracias a Dios Pues yo me sentí bien Porque me dio un buen marido Y yo trabajador Y trabajadora yo también Pero mira que no los casamos Y vivimos bien Y vivimos bien siempre Siempre Porque no hay que, no sé Pero yo no soy así Como siempre Como éramos joven Claro que sí Yo siempre tengo amor a él Y ya está viejo Llegamos viejos los dos Y siempre le tengo amor Porque llegamos a joven Llegamos a viejo Llegamos a todos Estamos vivos todavía Como te estaba diciendo Lo más que uno platicaba Con la hembra Era bailando Bailando Y que yo poco bailaba Porque siempre me toman Todo con la música La bailadera Bailar Y se ayuda a uno Hasta que se decide Pues Y se junta a uno Y yo siempre la amo De verdad No son hipocresías No es que uno siente Dentro de sus pechos Las compañeras Yo la quiero mucho Ya bien sabes Cuánto tenemos De estar juntos Desde cuatro años Y yo creo que todavía Falta bastante Con amor Compartimos todos los momentos Y celebramos Todas las victorias El amor es esperanza Ciertas de caminos De hermandad Y solidaridad Con colaboración periodística De Hugo Zapata Les informó Bayron Reyes Me matará la angustia Porque tú no me quieres Si mi llanto me ahoga Al ver que se ha perdido Se ha perdido Mi querer Ay Voy gritando por las calles Que no me quieres Que no me quieres Y mi corazón herido Por ti se muere Por ti se muere